El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha considerado hoy que la Guardia Civil es uno de esos cuerpos que sólo pueden existir en naciones poderosas como España. Por ello, ha querido transmitir su orgullo en nombre de toda la región por este cuerpo que dice que está a la altura de España. Creo que la Guardia Civil es uno de esos cuerpos que seguramente sólo pueden existir en naciones poderosas. Y también puedo decir que la Guardia Civil está a la altura de España. Estáis a la altura de España. Y eso, amigos y amigas, tiene que tener el premio del honor, el honor que va acompañado del orgullo. Y eso es lo que en nombre de toda la región os manifiesto. Estamos orgullosos, muy orgullosos de la Guardia Civil. Muchísimas gracias. Así lo ha manifestado este lunes en Toledo en el acto central del 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, señalando que este Cuerpo de Seguridad Pública ha cumplido el cometido con el que fue creado el 13 de mayo de 1844 cuando se aprobó el Decreto Fundacional de la Guardia Civil bajo la dirección del Duque de Ahumada. Durante el acto, el presidente castellano Manchego ha recordado el lema de la Guardia Civil, el honor es mi divisa, y ha aseverado que el honor es nuestro de toda la región, que ha visto cómo se defiende su seguridad, que es el primer anhelo del ser humano. Una defensa que, en palabras de García Page, se defiende con mucha austeridad, necesidad y ejemplaridad, que mantiene preocupado las 24 horas del día a la Guardia Civil. Un desvelo que también ha querido agradecer el presidente regional a la familia de los mandos, pues afirma que no todos los servicios públicos condicionan tanto a las familias como a este. Del mismo modo, ha reiterado que Castilla-La Mancha no necesita policía autonómica, y ha subrayado que los vecinos y vecinas de la región están orgullosos de la policía, y especialmente en los muchos pueblos de la región y también de la Guardia Civil, ya que incide en que este cuerpo actúa especialmente en el mundo rural. La primera razón de un servicio público, la primera razón del poder público, de la política en definitiva, pero de las instituciones, del vivir en sociedad, es darnos seguridad. Y eso lo hacéis. En esta región no tenemos ninguna necesidad de contar con policía autonómica. Ni la hemos pedido ni la pediremos. La gente se siente orgullosa de la policía, y especialmente en los muchos pueblos que tenemos en esta región inmensa. De la Guardia Civil. Cumplís con vuestro trabajo. Y además tenemos muy claro que unos y otros, también las autonómicas, se deben al mismo principio de legitimidad, que es el de la Constitución, y a ningún otro. También ha recordado que España ha celebrado recientemente el 40 aniversario de su Constitución, y que la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado y las fuerzas armadas, encabezan siempre el ranking de aprecio popular entre la ciudadanía, se encuentre España, en el momento que se encuentre. García Page afirma que la Guardia Civil cumple con su trabajo por el mismo principio de legitimidad, la Constitución y por ningún otro, y ha puesto en valor el papel determinante de la benemérita en el recorrido de España a lo largo de las últimas cuatro décadas, en las que se ha convertido en un país avanzado y seguro. ¡Suscríbete al canal!